La noche llegó, sacó el maquinón como siempre a jugarme la fría Si te tuve a la nave siguiendo el plan voy a cumplir tu fantasía Tú pones las condiciones, hora y lugar, yo solo controlo el día Baby, una vez que te monte sabes que este viaje regresa de día Ya dímelo, sé que la pasión te sube, sube, píbetelo, no lo pienses mal, let's do it, do it Go baby, go, mira como lo sacude, jude, persíguelo, dale maquinismo hasta que sude, sude, oh yeah No dirá nada amor, solo la luna sabrá el secreto entre tú y yo Ni yo tampoco amor, solo la luna sabrá el secreto entre tú y yo Mi cuerpo entra en calor, que a mí me pone fuera de control A ver en cual quien tiene el sabor, avanza que la noche es de los dos Yo sé que tú quieres Yo te llego al cielo, seguro si la noche es de los dos Yo no estoy jugando Yo tampoco juego, seguro si la noche es de los dos No es pesarme el guille, pero siempre gano la partida Soy mita en Navidad, te doy lo que tú pidas Hace el sueño de los hombres y jamás en tu vida Has visto a una chica tan sexy y atribuida como yo Con porte y unas curvas tan calientes como yo Tan linda muñequita en el ambiente tú y yo Oh, 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 baby, tú puedes hablar, pero más, más, dice lo que puedas hacer Ya dímelo, sé que la pasión te sube, sube, píbetelo, no lo pienses mal, let's do it, do it Go baby, go, 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 mira como no sacude, cude, persiguelo, go, dale más que arriba hasta que sude, sude, oh yeah No diré nada, amor, solo la luna sabrá el secreto entre tú y yo Ni yo tampoco, amor, solo la luna sabrá el secreto entre tú y yo Que tu cuerpo entra en calor, que a mí me pone fuera de control Averigua quién tiene el sabor, avanza que la noche es de los dos Yo sé que tú quieres Yo te llevo al cielo, seguro si la noche es de los dos Yo no estoy jugando Yo tampoco juego, seguro si la noche es de los dos Es de los dos Es de los dos La noche es de los dos Es de los dos Si te vas conmigo, te doy lo que te toca, yo sé lo que tú quieres Pide por esa boca Si te vas conmigo, te doy lo que te toca, yo sé lo que tú quieres Pide por esa boca Pide por esa boca Pide por esa boca Pide por esa boca Oh yeah Gracias por ver el video.